Apreciados amigos, al comienzo mismo de este tema, quisiera acercarme a ustedes con un mensaje de confianza, seguridad y paz. Difícil es creer que un mensaje tal pudiera ser verdaderamente real en días como los nuestros, ¿verdad? Y sin embargo, aunque aquel gigantesco edificio de las Naciones Unidas, allá en las riberas del río Hudson, en la metrópoli neoyorquina, termine transformándose en un hotel más, como lo auguran algunos, la esperanza de un futuro distinto, distinto porque no dependerá del capricho humano, sino del designio divino, nos llega con meridiana certeza desde más allá de las nubes tormentosas del presente. Así que amigos, tengamos confianza. Hay un final dichoso para quienes confían en Dios. Sintetizando muy brevemente lo presentado en nuestro estudio anterior, recordarán que nos trasladamos imaginariamente a tierras del cercano y medio oriente, a aquello que los historiadores dieron en llamar la media luna de las tierras fértiles. Y en las postrimerías del siglo séptimo antes de Cristo, nos encontramos con los protagonistas de nuestra historia. ¿En qué circunstancias? Nínive, la capital del orgulloso e inhumano imperio asirio, acababa de ser destruida por las fuerzas combinadas de caldeos y medos. El vacío de poder creado por el colapso de Asiria, originó una de esas situaciones coyunturales que hacen la historia. La palma se la llevó Nabo Polazar, el impetuoso caudillo de los caldeos, quien en los siete años transcurridos entre la destrucción de Nínive y su propia muerte, logró echar las bases de una nueva estructura política, un nuevo imperio, un imperio mundial. Pero la consolidación del naciente imperio neobabilónico o de la nueva Babilonia fue obra de su hijo Nabucodonosor II. Durante sus 42 años de reinado hasta su muerte, en el año 562 a.C., construyó un imperio sumamente poderoso. Baste con recordar que llevó el perímetro de la ciudad del Éufrates a 21 kilómetros. Si lo comparamos con los 12 kilómetros que alcanzó a tener Nínive, con los 10 de la Roma imperial y con los 6 de Atenas en la época de su apogeo, resulta fácil constatar que prácticamente duplicó el tamaño de la ciudad más grande del mundo antiguo. Con Nabucodonosor II surgió el primer imperio universal. Y a este primer emperador del primer imperio universal, Dios decidió acercársele para invitarlo a colaborar con él. Es que el monarca debía comprender la naturaleza y los alcances del poder político. Rodeado de una constelación de cortesanos sumisos y aduladores, sin autoridad humana alguna que pudiera limitarlo en el ejercicio del poder absoluto que ahora estaba en sus manos, el joven y dinámico monarca muy fácilmente podría llegar a considerarse no sólo como infalible en sus decisiones y hechos, sino también hasta suprahumano. En las lecciones que tuvo que aprender, registradas en el libro del profeta Daniel, hay una enseñanza que todos los gobernantes deberían hacer suya. ¿Cuál es esa enseñanza? Que todo poder o mandato constituye un préstamo de Dios. Que la función pública es una función de servicio, no de despotismo o de engrandecimiento personal. Y que del ejercicio de ese poder, todo funcionario, aun cuando lograra escapar del juicio de los hombres, tendrá que rendir a Dios cuentas de su gestión. La verdad es que las palabras finales de quien toma juramento a un funcionario generalmente reflejan esta convicción. ¿Acaso no las escuchamos con relativa frecuencia en la frase y si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden? ¿Pero cuántos son los que toman realmente en serio al punto de recordarlas a lo largo de su gestión gubernativa? Ya sea que lo recuerde o no, todo funcionario detenta un poder que no es suyo, que no le pertenece, que tan solo le ha sido prestado por Dios y del cual se le exigirá estricta cuenta. Nabucodonosor II lo comprendió finalmente. Y allí estuvo precisamente el secreto de su grandeza. Con el escenario ya montado y con parte de los actores o protagonistas sobre las tablas, abramos ahora la Biblia, el libro de Dios, en el primer capítulo de Daniel, cuyo primer verso reza así. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta sencilla declaración, aunque de extraordinaria importancia histórica, nos introduce al momento y las circunstancias que estamos considerando. ¿Quién fue este Joasim, rey de Judá? Fue hijo del buen rey Josías, muerto en un combate imprudente en el año 608 a.C. El año tercero de su hijo Joasim o Joaquín correspondió entonces al 605 a.C. Ahora, si comparamos este pasaje con Jeremías 25, verso 1, parecería haber una contradicción. En efecto, mientras Daniel nos dice que en el año tercero de Joasim, Nabucodonosor ya era rey de Babilonia, Jeremías afirma que el cuarto año de Joasim fue el primer año de Nabucodonosor. Por mucho tiempo se interpretó esta aparente discrepancia como un error histórico en el libro de Daniel. Pero ya no más. El erudito adventista Edwin Thiel, luego de años de estudio, descubrió la clave de esta y varias otras aparentes discrepancias cronológicas que se observan en la Biblia. ¿Qué fue lo que encontró Thiel? Que los pueblos del cercano y medio oriente no computaban el primer año de sus monarcas y gobernantes como primer año, sino como año ascensional. Ese año ascensional se extendía desde el día de la coronación hasta el siguiente año nuevo. Y por lo tanto podía tener una duración muy variable, desde pocos días hasta casi un año, según el momento del año cuando el monarca hubiera sido instalado en el trono. Por ejemplo, si faltaban seis meses para el año nuevo, el año ascensional tendría una duración de solamente seis meses. Si la coronación se producía un mes o una semana antes del año nuevo, entonces el año ascensional tendría apenas un mes o una semana de duración total. Y sin embargo se lo llamaba año. No existe entonces una discrepancia entre Daniel y Jeremías. Cuando Daniel nos informa que en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asitió, se está refiriendo al año ascensional de Nabucodonosor. En efecto, Nabucodonosor murió mientras que su hijo se encontraba dirigiendo las tropas babilónicas contra Egipto y Judá. Y cuando Jeremías se refiere al cuarto año de Joasim, es decir, el año siguiente del mencionado por Daniel, y nos dice que ese era el primer año de Nabucodonosor, se está refiriendo al primer año a partir del año nuevo en el que había concluido el año ascensional. Volviendo ahora al relato consignado en Daniel capítulo 1. En el mismo se nos informa que Jerusalén no pudo resistir el embate de las tropas babilónicas y debió rendirse. Los babilonios no solamente se llevaron un gran botín que incluyó parte de los utensilios del templo de Jerusalén, sino que por orden del rey, un oficial de nombre Aspenaz, seleccionó un grupo de jóvenes hebreos para llevarlos como rehenes a Babilonia. No debían ser jóvenes tomados al azar, sino de acuerdo a calificaciones claramente especificadas por Nabucodonosor. Las podemos leer en los versos 3 y 4, siempre del capítulo 1 del libro de Daniel. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El plan del rey, muy previsor por cierto, contemplaba que recibieran una sólida formación cultural y administrativa en la Universidad de Babilonia, quizás para enviarlos luego a su tierra como gobernantes vasallos. Por otro lado, la presencia de estos muchachos del linaje real hebreo en Babilonia seguramente impediría que sus padres y parientes allá en Judea pensaran siquiera en la posibilidad de iniciar alguna revuelta contra Nabucodonosor para no poner en peligro la vida de estos jóvenes. No es posible establecer cuántos jóvenes hebreos fueron elegidos para este triste destino, pero de entre ellos hubo cuatro cuyos nombres registra el verso 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es fácil imaginar los sentimientos provocados por el apresamiento y la precipitada partida hacia una tierra remota y desconocida para ellos. Al despedirse de sus familias, si es que tal gracia les fue concedida, seguramente lo hicieron con la convicción de que la separación habría de ser muy larga, si es que alguna vez podría darse realmente la oportunidad de un reencuentro. El viaje a Babilonia debe haber durado, en el mejor de los casos, algo más de un mes, y en su transcurso no sólo debieron soportar el trauma afectivo del alejamiento del hogar y de la patria, sino el problema de un inevitable agotamiento físico. Y lo que hacía aún más punzante la tensión de la incertidumbre era el desconocimiento de la clase de futuro que les aguardaba. Ahora bien, ya en la ciudad, y luego de recorridos a pie los 700 u 800 kilómetros desde Palestina, Aspenaz, el funcionario que los había apresado, les dio una noticia totalmente inesperada y al mismo tiempo muy alentadora. No serían colocados en prisión, ni se los sometería a trabajos forzados, como lo estaban temiendo, sino que serían alojados en los dormitorios de la Universidad Imperial y con una beca que cubriría el costo total de los tres años de educación superior que se ofrecían en esa casa de estudios. No terminaron allí sus sorpresas, no. En efecto, apenas habían procedido a instalarse en sus cuartos cuando vieron aparecer a unos sirvientes que portaban bandejas humeantes al mismo tiempo que se les comunicaba que a partir de ese momento su comida sería no la del comedor universitario, sino la de la mesa real. Mal alimentados, como seguramente lo estuvieron durante el largo viaje, ahora se les proveía de viandas suculentas y con los cumplidos del rey. Seguramente no era ese momento para vacilaciones o miramientos. No era cuestión de despreciar tales atenciones del rey, no fuera que las cosas cambiaran para mal. Además, en una situación tan especial y desusada como esa, seguramente el Dios de sus padres no esperaría de ellos tanto como cuando vivían en sus hogares allá en la lejana Judea, en Palestina. Esa pudo ser la forma en la que razonó la mayoría de los jóvenes cautivos, mientras se regalaban copiosamente con esos manjares. Pero estos cuatro jóvenes, Daniel, Azarías, Misael y Ananías, se condujeron en forma muy distinta. Sin la más mínima vacilación, tomaron la decisión de no contaminarse con esa comida, la que según sus convicciones no respondía a los principios que un hijo de Dios debe respetar y aplicar en la elección de su dieta. El problema era en realidad doble. No solamente se trataba de alimentos excesivamente suculentos y recargados, sin hacer mención del vino y otras bebidas alcohólicas que los acompañaban, sino que esas viandas habían sido previamente ofrecidas a los ídolos babilónicos, y estos jóvenes comprendían que ingerirlas podría significar rendir un homenaje de veneración a esos dioses falsos. No, ellos no iban a correr el riesgo de verse disminuidos en sus capacidades físicas, mentales y espirituales por ceder al apetito y a las circunstancias. Sin embargo, la firmeza de su determinación habría de ser probada al máximo. El problema se planteó en cuanto se acercaron a Aspenaz para exponerle su situación. El dignatario real casi no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Aunque valoraba la cortesía y la amabilidad de las que habían dado muestras estos jóvenes, sencillamente sintió que no podía acceder a un pedido tan extraño. La orden del rey debía cumplirse y sin discusiones. Agotada infructuosamente esta instancia, los cuatro jóvenes hebreos se dirigieron al preceptor y lo hicieron con una propuesta que sonaba bastante lógica. Este los escuchó con no disimulado escepticismo, pero lo que le proponían parecía ser razonable. Se trataba de hacer un experimento de tan solo 10 días de duración, es decir, de apenas algo más de una semana. Durante ese lapso, seguirían una dieta completamente vegetariana y solo beberían agua. Si el preceptor se comprometía a proporcionarles un menú tal, él podría disponer para sí de la comida real y del vino destinado a los jóvenes. Después de pensarlo un poco, el hombre entró en el plan, aunque no sin serias reservas. Como mucha gente de nuestros días, pensó que un regimental daría a estos jóvenes una apariencia demacrada y enfermiza, mientras que las comidas elaboradas y complicadas de la mesa real los harían aparecer fuertes y hermosos, otorgándoles capacidades físicas y mentales superiores. Lo cierto es que lo convencieron, ya que el texto reza así. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Y cuál fue el resultado del experimento? Exactamente el mismo que si hiciéramos hoy la prueba. Continúo con el texto ahora. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Estamos leyendo del verso 15, que es de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Un resultado totalmente opuesto al que había esperado el preceptor, pero en total armonía con el que estos muchachos conocían por experiencia propia. En efecto, se los veía mucho más recuperados de las fatigas del largo viaje que los otros muchachos que no habían ajustado su apetito a las claras instrucciones que Dios había revelado a su pueblo. Y de esta manera, la transacción gastronómica con el preceptor continuó durante los tres años de la carrera universitaria, siempre con los mismos resultados. Buena salud y excepcional agudeza mental. Concluida la carrera, llegó el momento de los exámenes finales. Tanta importancia les dio Nabucodonosor a los mismos que decidió presidir en persona el tribunal calificador. El examen abarcó varias asignaturas, particularmente en las áreas de matemáticas, astronomía, escritura cuneiforme, resolución de problemas filosóficos, principios de administración estatal, etc. En todas ellas, estos cuatro estudiantes hebreos se mostraron sin rivales, tanto en su fuerza física como en su vigor mental e inteligencia. Se los describe así un cierto autor, el porte erguido, el aliento no contaminado, todas estas eran otras tantas certificaciones de sus buenos hábitos, insignas de la nobleza con las que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Profetas y Reyes, la página 356. Describiendo el examen, el registro bíblico lo expresa así en los versos 18 al 20. Pasados, pues, los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los salió diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No sólo no se debilitaron físicamente por su determinación de evitar el uso de la carne, los condimentos y las bebidas alcohólicas en su alimentación. No sólo se vieron impedidos de proseguir exitosamente sus estudios universitarios. No sólo aprobaron sus exámenes con calificaciones máximas, sino que según el relato bíblico lo consigna, su ascenso a puestos de responsabilidad y liderazgo fue realmente meteórico. Y todo esto en la tierra de su cautiverio. Esta es una de las lecciones de la historia que siempre deberían tenerse presentes. Dios recompensa la fidelidad de los que le honran. Toda vez que alguien se manifiesta dispuesto a obedecer la voluntad divina, cualquiera sea el aspecto de la misma que se encuentra en juego, Dios añade su bendición y su ayuda. En el caso de estos jóvenes de principios firmes y lealtad indivisa a sus convicciones religiosas, esta victoria sobre el apetito y la tentación al compromiso proveyó el antecedente que hizo posibles las otras notables victorias que registra el libro del profeta Daniel. El gran secreto detrás de este extraordinario resultado está consignado en el verso 8, que dice así, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía. Fue necesaria una decisión, una decisión firme y valerosa. Y así ocurre siempre en la vida de un individuo. Las improvisaciones rara vez, si alguna, conducen al éxito. En el caso de estos jóvenes, no esperaron en forma descuidada para ver qué hacer o en qué pararían las cosas, sino que se propusieron en su corazón no ingerir nada que representara una claudicación o una renuncia a sus convicciones de lo que debe ser la dieta de un ser humano, de un hijo de Dios. Y al tomar su decisión, dejaron los resultados en las manos del Dios que había señalado esos principios. Y ese Dios al cual adoraban y obedecían, no los defraudó. Este es el mensaje que nos llega de aquellas postrimerías del siglo VII a.C. Un mensaje de aliento y esperanza. Si nos decidimos a ser fieles a Dios, a vivir de acuerdo a sus mandamientos, sus instrucciones, sin discutirlos ni racionalizarlos, podemos tener confianza porque se encargará de los resultados. Solamente así las cosas terminarán bien para un hombre o una mujer. La fórmula no podría ser más sencilla y para aplicarla no hacen falta ni computadoras ni calculadoras. ¿Cuál es esa fórmula? Confianza o fe, si usted lo prefiere, más obediencia igual a éxito. Victoria. Dios todavía no había hablado en forma directa al rey, pero mediante estos jóvenes se había introducido en la corte. Nada de esto sabían los muchachos, ni siquiera imaginaban que Dios habría de utilizarlos como sus instrumentos para ganarse la alianza y la cooperación del rey. Ahora, en el año 602 a.C., luego de los tres años de la carrera universitaria, el primer contacto se había producido. El rey los encontró tan capaces, tan superiores a los otros estudiantes de esa promoción, que decidió colocarlos en puestos de enorme responsabilidad en su administración. Y así entraron al servicio del rey. Ahora Dios habría de poner en marcha un operativo que haría posible un contacto más directo con el monarca. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, ese será el apasionante tema de nuestro próximo estudio. Si me permiten una sugerencia, no se lo pierdan y no quedarán defraudados, se lo aseguro. Pero ustedes tienen una inquietud que tal vez quisieran expresar. Me parece que sé cuál es. Y si me permiten la expresaré yo. ¿Qué tiene todo esto que ver con el futuro? No es más bien historia y una historia remota sin mayor trascendencia para quienes vivimos en este siglo XXI. Bueno, ¿recuerdan? Como se lo rogué al concluir el estudio anterior, vuelvo a hacerlo ahora. Tengan un poquito más de paciencia, que ya llegaremos. Es más, comenzaremos a introducirnos en el futuro a partir del próximo estudio. Si algo anhelo para todos ustedes, amables amigos, es una vida feliz y bendecida. Sí, los problemas nunca faltan, pero hay un nítido mensaje que nos llega desde más allá de las sombras del mañana. ¿Cuál es ese mensaje? Que podemos tener confianza, porque las cosas van a terminar bien para quienes otorgan a Dios el primer lugar en sus vidas. ¿Qué importante es tomar esto en consideración? Cuando estamos dispuestos a aceptar lo que Dios coloca como el modelo de vida que conduce a la certeza, a la seguridad, a la felicidad y a la salud, Él añade su bendición y su bendición siempre se transmite, siempre se manifiesta precisamente en esos dones maravillosos. Elevemos una plegaria al Dios que está en control de la historia y si se lo permitimos, lo estará también de nuestras propias vidas. Nuestro amado Padre que moras en los cielos, de aquellos lejanos tiempos, nada menos que de las postrimerías del siglo VII a.C., hemos rescatado un incidente que nos trae lecciones sumamente valiosas para la vida cotidiana. Aquellos cuatro muchachos, a diferencia de todos los otros, decidieron ser fieles a Dios, costar a lo que costase y Dios añadió su bendición a la decisión de ellos. Excelente resultado de sus estudios, calificaciones que sobrepasaron lo acostumbrado en la Universidad Babilónica, salud, vida, ánimo, en fin, todo aquello que podía esperarse. Y entonces el ascenso a puestos de enorme trascendencia, de enorme importancia en la corte babilónica, nada menos que en la tierra del cautiverio, nada menos que en la tierra a la que habían sido llevados como prisioneros y muy diferente de lo que ellos habían temido. Queridos amigos por quienes estoy ahora intercediendo delante de Dios, que Dios los bendiga, los acompañe y los sostenga en todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.